muy buenas hoy estamos aquí porque la empresa bogist nos ha enviado un patinete muy chulo para probar así que lo vamos a sacar de la caja vamos a montarlo y vamos a pasear con en un poco a ver cómo se comporta vámonos bogist es el patrocinador de este vídeo y en su web podéis encontrar un montón de patinetes eléctricos entre ellos el c1 pro que vamos a probar un patinete cañero y muy pero que muy pero viajando con diego montamos el manillar ajustamos la altura probamos frenos y montamos el sillín con suspensión trasera y delantera y ruedas inflables de 10 pulgadas para todo tipo de terreno motor de 500 vatios y frenos de discos con una batería de 48 volts y 13 amperios que con una carga de 6 horas puedes recorrer aproximadamente 50 kilómetros y lo puedes usar sin miedo al agua presionando el botón una vez pasa por los tres modos de potencia y con dos pulsaciones enciendes y apagas las luces desmontamos el sillín y vamos a probarlo muy buena ya estamos aquí en madrid río un parque que va paralelo al manzanares es una preciosidad ya la veréis especial para andar paseando en bicicleta o en patina eso sí eso siempre seguridad gaspos poderas y guantes y ya no vamos no 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 Así de bonito está el parque para salir a pasear en patinete. Y encima nos encontramos con Luna, la tequil más guapa de todo el barrio. ¿A que sí? Pues muy bien, después de estar probando el patín en unos cuantos días, os puedo decir que es tremendo, porque tiene varias cosas muy curiosas. En general los patinetes son muy básicos. Este tiene extras que son suspensión delantera, suspensión trasera, un cuerpo increíble, súper sólido, unas luces de LED increíble que por la noche ilumina muchísimo. Y en fin, discos de freno detrás y delante y un buen ajuste en general. Eso sí, os recomiendo algunas cosas. Casco, que aquí en España es obligatorio, sí o sí. No circular por las aceras, ya lo sabéis, está completamente prohibido. Por ejemplo, yo el sillín no lo he puesto porque a mí no me gusta ir sentado. Me controlo mucho mejor de pie. Recomendaros que este tipo de cosas, tener mucha prudencia. Porque esto no es un juguete, es tremendo motorazo. Y cuando acelera, acelera mucho. Ir seguros, tranquilos. Y yo os recomendaría, tiene tres posiciones. Yo creo que la Eco, que es la básica, es suficiente para circular en ciudad. Y aparte es la que menos consume, así que te duraría mucho más la batería. Por lo tanto, os recomiendo ir en la Eco. Si queréis la Medium o la High, ya es cosa vuestra. Yo soy partidario de ser muy prudente con los patinetes porque son muy lindos, muy divertidos de conducir, pero tienen su riesgo. Así que prudencia ante todo. Casco, coderas, si las podés llevar, llevar coderas y guantes. Es mi recomendación. Así que nada, disfrutadlo y pasadlo bien. Nos vemos en la próxima review. Adiós. Le dejo un link aquí debajo en la descripción del video. Allí podéis encontrar toda la info y un cupón de descuento por si queréis comprarlo. Viajando con Diego. Ha, 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 ha.